Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín, un programa que trata temas de importancia, de trascendencia para nuestra comunidad, y hoy hablaremos de un tema bien importante, un tema de fondo, como es el programa Medellín Abraza su Historia. Recordemos que hace poco más de seis meses tuvo lugar la implosión del edificio Mónaco, y allí se está construyendo el Parque Inflexión. Desde ese mismo momento han comenzado las tareas, tareas que hoy avanzan prácticamente en un 30%, y se espera que justamente antes de que concluya el año, esté completamente terminado y entregado a nuestra comunidad. Pues bien, este parque es columna vertebral, es una pieza fundamental de esa estrategia maravillosa, de la cual hablaremos esta noche, denominada Medellín Abraza su Historia. En este lugar se construye el primer memorial que tendrá Medellín, se trata del Parque de la Inflexión, un homenaje a las víctimas del narcotráfico que murieron, o a quienes el proyecto de vida se vio truncado por la violencia. Los familiares de quienes fallecieron tendrán un espacio físico para recordarlos. Es también un reconocimiento a héroes y valientes, es decir, a estas personas que renunciaron a las ofertas del narcotráfico, y que de alguna manera o perdieron su vida luchando contra él, o fueron capaces de resistirle y oponerse. Es un espacio público que le da la oportunidad al individuo a recordar a su familia o a su ser querido. Para la persona que no es parte o no ha tenido contexto de ese periodo histórico o de ese evento, es un espacio de recuerdo del evento, no del individuo. Pero es importante porque la persona, individuo, sociedad, gobierno, que crean estos espacios, la hacen con el objeto de que ese individuo, ese grupo social, nunca olvide ese evento. Pero este lugar va más allá del reconocimiento. Es un espacio adecuado para sanar las heridas que tiene la ciudad, de un pasado al que debemos enfrentar y superar. Somos un país, una ciudad, una cultura que naturalmente no quiere recordar un periodo difícil en nuestra historia. Eso es natural. Nadie quiere recordar el dolor. Pero recordar el dolor en este caso tiene una función muy importante en ese proceso de sanar, de curar y de seguir adelante. Nos da la posibilidad de decir, bueno, esto pasó, entendemos las consecuencias, ahora podemos seguir adelante. Seamos conscientes de los hechos que sucedieron, seamos capaces de tramitar con ese pasado, pero sobre todo evitemos la repetición de los hechos. Empresarios del sector del turismo también se unieron a la iniciativa liderada por el alcalde Federico Gutiérrez, para que los turistas que lleguen a este lugar conozcan la verdadera historia. El parque tendrá tres momentos, el camino de los héroes, la inflexión y un bosque urbano. Cada uno con un significado que tocará las fibras más profundas de los turistas, los habitantes de Medellín y los familiares de las víctimas. Y para hablar de este interesante tema tenemos invitados muy especiales esta noche. Están con nosotros el secretario privado de la ciudad de Medellín, Manuel Villa. Secretario, bienvenido, muy buenas noches. Juan, a ti muchas gracias por la invitación. A todos los televidentes y a mis compañeros, a César y Alejandra, pues un saludo. Está con nosotros igualmente Alejandra Arroyave. Ella es coordinadora del programa Escuela, Entorno Protector de la Secretaría de Educación de Medellín. ¿Qué tal, Alejandra? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches para todos y muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y está igualmente en este programa, ya lo veíamos en la nota anterior, César Augusto Zapata, quien es director de Zapata Design Studios y quien es fundamentalmente un hombre experto en estos temas de museos, de sitios en los cuales se recuerda hechos importantes que tienen que ver con la historia. Así que con él tenemos muchísimo para hablar. ¿Qué tal, César? ¿Cómo está? Muy bien. Buenas noches. Gracias por la invitación. No, todo lo contrario. Gracias por aceptar esa invitación y por estar con nosotros conversando de este tema. Secretario, hemos visto fundamentalmente en la nota el tema del Parque Inflexión y lo que tiene que ver con la implosión del edificio Mónaco. Pero realmente esa es apenas una parte de la estrategia general denominada Medellín Abraza su Historia. Contemos un poquito ya en ese enfoque macro en qué consiste. Bueno, a partir del 22 de febrero del 2019 comenzó lo que nosotros denominamos Medellín Abraza su Historia. Medellín Abraza su Historia es una estrategia público-privada que surge de la iniciativa del alcalde quien nos hace un llamado y una invitación. Y una invitación es a no negar nuestra historia, a pasar de la indignación a la acción, a pasar de la intención a la transformación. Por años hemos reconocido que Medellín como ciudad y como sociedad vivió lo peor del narcoterrorismo en los años 70, 80 y 90. Medellín fue una ciudad que tocó fondo, que vivió lo que ninguna otra ciudad en el mundo ha vivido y con seguridad va a vivir. Pero que afortunadamente, gracias a esa fórmula certera del trabajo en equipo que hemos mantenido como sociedad, donde el empresariado, la academia, la sociedad civil, la institucionalidad, se ha mantenido en la ciudad y trabajado de manera articulada para salir adelante. Hoy somos una ciudad que es capaz de decir que somos referente a nivel mundial, ya no por nuestro pasado negativo, sino por nuestro presente positivo, pero por sobre todo nuestro futuro esperanzador. Sin embargo, somos también conscientes de que ese pasado no puede quedar en el olvido. Ese pasado nos marcó. Hoy somos una ciudad esperanzadora que mira con orgullo hacia el futuro, pero somos esa ciudad gracias a y a pesar de lo que vivimos hace 30 años. Entonces, tenemos que recordar, recordar para no olvidar, recordar para no vivir otra vez la tragedia, recordar para entendernos, para reflexionar. Nosotros como sociedad casi que decidimos salir adelante, surgir de las cenizas, y efectivamente lo hicimos, pero dejamos quizás en el vacío, de manera inconsciente, esa época oscura, le echamos, como se dice vulgarmente, tierrita, y ahí dejamos entonces una herida, una herida que todavía tenemos que sanar, una herida que tenemos que sanar para entender qué fue lo que nos pasó, para entender qué es lo que no nos puede volver a pasar, y para así entonces lograr, como ha dicho el alcalde Federico Gutiérrez, que la transformación de Medellín no sea solamente física o urbana, sino que también sea una transformación como sociedad, a partir de la cultura, a partir de nuestra idiosincrasia, a partir de una transformación que también mire de las fachadas hacia adentro, y no solamente de las fachadas hacia afuera. Claro, pero ese charle tierrita a una época realmente horrible, Alejandra, de alguna manera también hizo que se impusiera un relato desde una perspectiva, y nos quedáramos sin la construcción de un nuevo relato, que no es de ninguna manera un relato, que como bien dice el secretario privado, no es un nuevo relato para esconder lo ocurrido, sino para tener una mirada desde otro ámbito, desde otra perspectiva, desde los héroes y desde las víctimas. Sí, claro que sí, ese es el lugar que cumple el sector educativo en la estrategia. La intención es que nuestros jóvenes, nuestros líderes estudiantiles, nuestros maestros y maestras puedan precisamente convertir el aula en esos espacios de transformación social y ciudadana que tanto queremos. Eso es un reto social, es un reto a la transformación de nuestra cultura, y como le dice a nuestro secretario, al reconocimiento de esos relatos y de esas vivencias, para que nuestros jóvenes comprendan qué sucedió, ¿cierto? Y desde la voz de los héroes y desde nuestras víctimas puedan tomarse otras decisiones, otros proyectos de vida, puedan intencionar de manera diferente unas acciones, para que pasemos precisamente a la acción. Y sean nuestros jóvenes los que hoy puedan tomar acciones diferentes y postura diferente frente a la nueva Medellín, que es la que estamos construyendo. Muy bien, ya hablaremos de ese nuevo relato. Pero yo quiero, de alguna manera, César, conversar un poco sobre el papel que juegan este tipo de acciones, este tipo de iniciativas, en eso que usted planteaba en la nota inicial, de sanar unas heridas y de mirar al futuro esperanzador sin desconocer el pasado. Bueno, yo creo que el memorial lo que pretende es crear una conversación que no se ha tenido. Yo creo que no la hemos tenido todavía. Y es una conversación que, como no la hemos tenido, no la hemos desarrollado, no hemos tenido la oportunidad de ver diferentes perspectivas, de entender un fenómeno que todavía nos afecta. Sin duda. Pero el propósito inicial es evocar el recuerdo de un individuo o de muchos individuos, porque ese es realmente el propósito del memorial. Es un regalo, es un tributo que se entrega, se dedica con el propósito de evocar a ese individuo, para que a través de esa memoria reflexionemos. Claro. Una reflexión profunda que la sociedad está en mora de hacer. Claro. Y lo haremos justamente en estos escenarios. Y posiblemente hagamos muchos más, porque deben haber muchos más. Claro. Bueno, justamente quiero, secretario, contar un poquito a grandes rasgos, de pronto luego ampliaremos ya en algunos específicamente, pero hablemos un poquito de esas acciones, porque si bien la estrategia es Medellín, abraza su historia, hay un montón de actividades en las cuales se puede materializar justamente ese camino. Y yo antes de responder esta pregunta, quisiera anexarle algo a lo que dice César. Y lo que nosotros pretendemos es precisamente en el espacio público, donde los ciudadanos nos encontramos, nos miramos, conversamos, hablamos, pues precisamente generar esa conversación, porque en estricto sentido no podríamos decir que la tarea no se ha hecho. Sí, aquí el periodismo cumplió su tarea, aquí la academia cumplió su tarea, aquí muchas organizaciones sociales, artísticas y culturales cumplieron su tarea, narraron y nos narraron lo que vivieron, nos contaron cómo fueron capaces de salir adelante, pero la reflexión que nosotros hacemos es, ¿acaso no hemos sido lo suficientemente contundentes a la hora de promover ese relato y esa conversación, que seamos capaces de no dejarle ese vacío para el relato que se impone a través de otros intereses, sea la ficción, sean otros relatos y otros intereses que vienen contando la historia por nosotros y que vienen contándola desde una perspectiva, digamos, que nosotros consideramos no es la correcta. ¿Por qué? Porque le hace apología a los victimarios, porque solamente cuenta una faceta de la realidad y no estamos negando que los victimarios existieron, no estamos negando que eso que cuenta la ficción existió, lo que pasa es que estamos diciendo que eso se queda corto, que aquí hay dolor, que aquí hay tragedia, que aquí hay muerte y que aquí hay personas que tenemos que reivindicar y reconocer. ¿Para qué? Para decirle a esas personas que fueron capaces incluso hasta dar su vida por defender la legalidad y luchar contra la ilegalidad que su lucha valió la pena y que hoy nosotros la reivindicamos y la valoramos. Que esas personas que fueron víctimas, valientes o héroes, no permitamos que queden en el olvido, que se conviertan en unas simples cifras. Entonces, es precisamente la construcción colectiva de memoria, porque la memoria no es una narración de un sector, de una organización, de unas personas. La memoria es la construcción colectiva que entre todos hagamos. La memoria no puede ser de una élite, ni académica, ni social. La memoria es un deber que tenemos todos como sociedad y lo que estamos intentando es con estos espacios públicos propiciar precisamente eso. Donde tú vayas y yo vaya y nos encontremos si tú aportas tu versión o tu porción del relato, de la memoria y yo aportaré el mío. Y juntos entraremos a construir ese conjunto que dará lugar entonces a la memoria colectiva. Y eso es lo que César yo creo que se refiere a la hora de hablar de esa conversación que nos debemos como sociedad. Pero tú lo decías, Medellín ahora su historia es una estrategia, una intención que implica muchas acciones. Surge o comienza a partir del 22 de febrero con la implosión controlada del edificio Mónaco mandándole un mensaje y haciéndole un llamado a la sociedad donde los símbolos que tenemos que reivindicar son los símbolos de la valentía, de la verdad, de la ética, de los héroes y no de los antihéroes o de los victimarios. Pero a partir de ahí surgen muchas otras acciones. Acciones que lo que estamos pretendiendo es que todas salgan adelante pero se articulen entre sí para que tengamos entonces en el marco de esa conversación pública de construcción colectiva ese impacto positivo y contundente que necesitamos que nuestra memoria tenga. Entonces, cae el edificio e inmediatamente empezamos a construir el Parque Inflexión. Pero al mismo tiempo entonces como lo anunciaba ese 22 de febrero el alcalde Federico Gutiérrez surgen estrategias como la construcción de lo que sería o será el mapa de la memoria de Medellín. Un mapa de la memoria que hoy Medellín tiene pero que tenemos que completar con las múltiples memorias que tenemos que ir haciendo. Una reflexión que nosotros hacíamos es ¿por qué se ha hecho memoria del conflicto paramilitar? ¿Por qué se ha hecho memoria del conflicto guerrillero? ¿Por qué se ha hecho memoria de operativos? ¿Por qué se han hecho memoria de desastres naturales? Y no hemos hecho memoria de uno de los episodios o fenómenos más críticos, dolorosos y aterradores que hemos tenido como sociedad que es el narcotráfico. El narcotráfico tuvo que ver con los paramilitares el narcotráfico tuvo que ver con las guerrillas el narcotráfico tuvo que ver y tiene que ver con la corrupción el narcotráfico tuvo y tiene que ver con las bandas criminales el narcotráfico permeó a toda la sociedad a todos los estamentos y sigue siendo hoy un conflicto, un dolor de cabeza entonces nos debemos esa reflexión como sociedad que estamos en mora de hacerlo. Entonces el mapa de la memoria que queremos que el día de mañana se convierta en el tour de la memoria. Así como aquí quienes vienen a ver que el edificio Mónaco, que la tumba de Pablo Escobar que la catedral, etcétera queremos que la gente cuando recorra Medellín entienda que Medellín tiene mucho por contar incluso a partir del dolor y de aquellos lugares donde hubo tragedia. Pues ahora nos irá contando ya un poquito de la estructuración de ese tour de la memoria porque efectivamente bien nos hacía falta pero yo quiero concatenar de alguna manera esa respuesta Alejandra con la construcción de ese nuevo relato. ¿Cómo se ha ido construyendo? ¿Cómo se ha ido generando una pieza para que sea el guión fundamental hacia los jóvenes, hacia los niños, hacia nuevas generaciones? Algunas generaciones les habrá tocado un pedacito otras no les tocó absolutamente nada y se han quedado con esa versión sesgada desde otro punto de vista. ¿Cómo se ha ido construyendo ese relato? Bueno, nosotros como Secretaría de Educación nos sumamos a la estrategia de ciudad con en mi colegio Medellín Abraza Su Historia. En Medellín, perdón, en mi colegio Medellín Abraza Su Historia tiene tres momentos que hemos venido construyendo. El primero es transformando desde el aula a la ciudad y ahí desde ese momento traemos una apropiación o una transferencia con nuestros maestros y con nuestros maestros y ahí venimos trabajando con ellos precisamente todos los héroes que tenemos en la ciudad de Medellín que han sido poco resaltados, poco evocados y con ellos venimos trabajando esa memoria. ¿Para qué? Para apropiar a sus maestros, para que en las aulas generen esas reflexiones. Entonces, el primer actor a fortalecer fue el maestro en ese lugar tan importante de incidencia y de transformación con nuestros estudiantes. Venimos trabajando con estudiantes, con líderes estudiantiles, primero para que los chicos como ciudadanos vengan a una nueva construcción de la ciudad. Están trabajando en este momento todos los líderes estudiantiles de la ciudad precisamente en un plan de transformación de la ciudad. ¿Cómo se sueñan nuestros jóvenes a Medellín? ¿Cómo se la están soñando? Y sobre todo, ¿cómo se apropian de los relatos que tenemos para generar otras opciones? Cultura, legalidad, valentía, ¿cómo transforman los valores de la sociedad narcoterrorista en una sociedad de oportunidad y de legalidad? Y también venimos trabajando ya con nuestros chicos, con nuestros estudiantes regulares, precisamente en las cátedras de ciencias sociales, ciencias económicas y políticas, ética y valores, filosofía, en un ejercicio de reflexión permanente por lo que pasó. Porque nosotros en este momento con nuestros chicos lo que tenemos es lo que sus familias o lo que han escuchado de la época. Entonces, como lo decía César, ahora ha sido un pretexto muy importante para que en las aulas se genere conversación, se genere reflexión, con los chicos se conozcan otras historias y ha sido un intercambio de historias y de narrativa muy interesante que los chicos desde un ejercicio empático, el papá, el tío, el vecino, eso pasó y no conocía esa parte. Entonces, desde ese lugar también nuestros chicos han venido conociendo, evocando, pero también es, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Como líderes, como estudiantes de esta nueva sociedad, ¿en qué nos equivocamos? ¿y cómo entonces vamos a asumir estos retos que nos plantea entonces esta nueva cátedra para precisamente salir de lo que nombraba el secretario ahora, esa oscuridad, o que lo dejamos ahí, y poder sanar como sociedad y generar nuevas propuestas. Cuando hablamos de esa cátedra, hablamos de cuáles cursos o de cuál hasta cuál. Bueno, nosotros como el Ministerio de Educación tiene la Cátedra de la Paz, lo que pretendemos es en el aula es transversalizar Cátedra de la Paz con el área de ética y valores, con ciencias sociales, con economía y política, y con espacios muy puntuales de memoria local y de Medellín abraza su historia y estrategias que estamos generando con los estudiantes y en los grados, ahí es donde pretendemos entonces pues trabajar todo el tema de la historia local y de recuperar la memoria de nuestra ciudad. Y está transversalizado a Cátedra de la Paz. ¿Pero iba desde qué nivel hasta cuáles? Nosotros en este momento venimos trabajando de sexto a undécimo grado. De sexto a undécimo. Sí. Sin embargo, han llegado a los encuentros que tenemos también pues maestros y maestras que también están en grados preescolar, en grados pues como primaria, pero digamos que ahorita hemos iniciado muy fuerte con la básica secundaria, con chicos y chicas que tienen ese pensamiento crítico, esa capacidad de reflexionar sobre esa historia reciente y sobre lo que viene como ciudad. Claro. César, ya usted nos explicaba al comienzo cuál era el objetivo de este tipo de lugares como el Parque Inflexión o los parques memorial que hay en muchas partes del mundo. Yo quiero preguntarle un poquito por esas experiencias de otros lados. ¿Qué podemos aprovechar para nosotros? ¿Qué se ha visto de esas latitudes donde han vivido también etapas dramáticas y justamente han construido parques o memorias de esta naturaleza? ¿Qué ha pasado por allá? Mira, pues como enseñanza que apenas estamos empezando. En Berlín, por ejemplo, hay por lo menos 33 espacios de memoria que abordan no la zona de la historia o la memoria de Alemania, pero hablamos de la memoria de los eventos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, el holocausto judío, el holocausto de otras poblaciones, porque no fueron solamente los judíos los que fueron afectados como población. Entonces, ya pensamos que una ciudad como Berlín genera 33 espacios de memoria y sin embargo, a pesar de ese esfuerzo, siguen existiendo grupos políticos de extrema derecha que quieren también negar resistencia al holocausto. Pues eso nos dice que tenemos mucho por hacer, sobre todo porque estamos también abordando la historia de un fenómeno que sigue ocurriendo y esperamos que esos eventos generen esa reflexión en cada individuo, en diferentes poblaciones, en diferentes comunidades, por ejemplo, que van a comenzar a tener una reacción después de que el memorial sea dedicado. Y esas reacciones no podemos calcularlas en este momento, pero seguro van a pasar. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, en Berlín hay un museo que se llama el Museo Stasi, que es el museo de la policía secreta de la ocupación alemana después de la Segunda Guerra Mundial. Los documentos que fueron guardados o que han sido conservados en ese museo memorial han generado la producción, por ejemplo, de una película que se llamaba La historia de otros, The Life of Others, que es una película que se producía en Alemania que ganó el Oscar, creo que hace unos años. Entonces, yo creo que este memorial va a generar esas reacciones. Y lo va a hacer sin duda porque la crítica, la controversia es parte de este proceso. Si vemos el caso de Nueva York, por ejemplo, el 11 de septiembre, fue un memorial que fue un evento que fue protagonizado por una tercera parte del planeta. Y aunque ya se convirtió en un espacio, digamos, que hace parte del tejido de la ciudad, mañana, por ejemplo, se conmemora 19 años de ese evento. Un evento que yo pude, de alguna manera, también vivir, porque yo vivía en Nueva York en ese periodo. Y aunque no estaba en Nueva York ese día, cuando llegué después de que pasó la tragedia, las consecuencias fueron inmensas. Entonces, yo creo que cada año que se conmemora o se observa ese evento provoca esa actitud de los individuos en pensar otra vez qué pasó, qué está pasando en el mundo, cómo la sociedad de Nueva York se afectó, porque todavía siguen consecuencias de lo que pasó con ese evento. Entonces, otra vez, eso es una discusión, es una conversación que va a producir muchas consecuencias en la ciudad y esperamos que eso pase acá también. Y eso me lleva a retomar un poquito el tema en el que veníamos ahora el secretario privado, Manuel Villa. Y es que de aquí también se espera eso, ¿no? Que surjan un montón de piezas, documentales, cinematográficas, cortos, largometrajes, en fin, para que haya justamente un montón de material que sirva para avivar la discusión. Así es. Queremos no solamente que exista un mapa de memoria, un parque de inflexión, sino que queremos, por ejemplo, que el Museo Casa de la Memoria se expanda y por eso estamos trabajándole de manera intensa al proyecto de expansión del Museo Casa de la Memoria para que allí en ese Museo Casa de la Memoria exista la sala permanente donde vamos a contar este relato y vamos a construir colectivamente y vamos a conversar de manera colectiva sobre esta época histórica. Tendremos también entonces la cátedra de memoria o la formación en memoria en nuestros colegios y la idea es que esto se institucionalice cada vez más y llegue incluso hasta los colegios privados y esto trascienda porque siempre hemos dicho esto tiene que ir más allá de una administración. La ficción, por ejemplo, lleva años contando su versión o su relato. Nosotros tenemos una deuda histórica narrativa y tendrán que ser también décadas que nosotros nos dediquemos a contar esta historia y como tú decías, vendrán documentales, vendrán eventualmente series, vendrán a través del lenguaje del arte y la cultura y la música otros mensajes que lo que nos garantizan es que esta conversación llegue a todos los públicos porque lo que yo decía inicialmente, esto no se puede quedar en un libro, esto no se puede quedar en un aula, esto tiene que llegar a todos los rincóns de nuestro territorio, a los adultos, a los jóvenes, a los barrios, a las empresas, a los colegios y por eso es que estamos emprendiendo múltiples, múltiples acciones. Entonces, no solamente la construcción de un parque, sino que es la generación de múltiples acciones estratégicas mediante las cuales queremos lograr generar una atracción pero que nos garantice una especie de atracción que esto pueda perdurar en el tiempo. Porque uno podría decir, digamos, es una estrategia, una intención muy loable, muy bonita, pero no es solamente cumplir una deuda narrativa con nuestra historia, sino que creo que tenemos un deber con nuestras nuevas generaciones. Es más importante el para qué en este caso que el qué. El qué, yo creo que todos nos podremos poner de acuerdo, pero el para qué no se nos puede olvidar. Y es que no se nos puede olvidar que la mafia, y cuando hablo de mafia hablo de la sistematización de la cultura de la ilegalidad, la mafia no es el negocio de la droga, la mafia es cuando la cultura, la ilegalidad se vuelve un sistema y nos permea a todos nosotros como sociedad. Lo peor que le hizo la mafia a esta sociedad, lo ha dicho en varias oportunidades, el alcalde Federico, es la tergiversación de los valores. La mafia nos coge los valores que nos hacían sentir orgullosos de ser antioqueños, paisas, etcétera, y lo que pasa es que los tergiversa y los pone a trabajar a sus intereses de ilegales. entonces aquí el trabajo duro, honesto y honrado lo convirtieron en dinero fácil, aquí la austeridad la convirtieron en opulencia y aquí lo peor que le hizo la mafia fue quitarle el valor a la vida y en su lugar ponerle un precio a cada vida. Entonces lo que tenemos que hacer es reivindicar la escala de valores, reflexionar, entender que es una reflexión ético-ciudadana, esto no es ideologías políticas, esto es cómo vamos a formar a nuestras nuevas generaciones a partir de qué referentes, sabiendo que la ética y la legalidad no pueden verse más tergiversadas o aporreadas por esa cultura mafiosa o esa cultura de la ilegalidad, que aún hoy tenemos de manera infortunada, porque ya no existe el cartel, pero esa herencia entre comillas maldita de esa época del narcoterrorismo todavía la seguimos padeciendo y aquí tenemos que llegar a un momento en el que seamos claros y éticos radicalmente, blanco o negro, bueno o malo, legal o ilegal, pero tenemos que dejarnos de esas tonalidades tantas de grises que terminamos justificándolo todo, aquí nos choca el hurto, aquí nos choca que el bus no pare en la bahía, pero somos expertos en justificar la ilegalidad propia, si vamos tarde para una cita nos pasamos el semáforo en rojo y somos tan ilegales inconscientemente que nos echamos el cuento que no estaba en rojo y no que estaba en amarillo y hasta nos creemos la propia mentira, entonces la naturalización de la ilegalidad como cultura y es eso a lo que tenemos que empezar a lucharle desde ya y por eso esto es una transformación cultural, estructural y desde el fondo de nuestra sociedad, así como la mafia en su momento representó una revolución anticultural a favor de la ilegalidad, yo creo que la memoria tiene que ser una revolución cultural a favor de la legalidad. Muy bien, realmente es el mensaje que queremos dejar en este programa acerca de Medellín, abraza su historia y los esfuerzos que tiene que hacer una sociedad toda por superar una época realmente nefasta. Recuerde que ustedes pueden participar con nosotros a través de la línea 268-6033 y pueden hacerlo también a través de las redes sociales arroba telemedellín con el hashtag punto de giro tm. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos para seguir hablando de esta estrategia tan importante, tan interesante y tan profunda con la cual lo que queremos es que haya una mirada completamente diferente de una etapa que por fortuna hemos dejado atrás. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro Continuamos en Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín hoy hablando de Medellín abraza su historia y estamos hablando de una estrategia con la cual se quiere cambiar el relato de esa época de violencia que vivimos en los 70 en los 80 y los 90 y hemos hablado justamente de algunas de estas acciones y hemos hablado y hemos mencionado varias veces esa palabra memorial César ¿Qué se pretende con eso fundamentalmente? Porque digamos de alguna manera en otros países ha sido común la manera como lo que han tratado es de visibilizar a las víctimas pero individualmente y no como un número global exacto yo creo que uno de los objetivos principales del memorial es humanizar a lo que ahora simplemente tenemos como un número como una estadística y es un proceso muy largo va a ser un proceso muy largo que esperamos se aborde en el museo con el objeto de que esos individuos que estamos honrando con este memorial sean identificados uno por uno y va a ser un trabajo muy largo va a tomar mucho tiempo pero comparados con otros museos en el mundo como el centro que existe en Israel que se llama Yad Bashan que también aborda la historia de los judíos asesinados de Europa que se remonta a un número de 6 millones de individuos 6 millones 6 millones el propósito de ellos es en este momento es buscar esos nombres quiénes fueron esos individuos y identificar su nombre en cuándo nacieron cuándo murieron quiénes fueron cómo fueron sus familias cómo fueron sus historias esa es la misión del museo obviamente ellos también aceptan que es posible que nunca lo logren pero no pierden la meta no pierden ese objetivo yo pienso que nosotros tenemos una meta alcanzable yo creo que aquí lo que hay que hacer es también en ese orden de ideas es darle voz a los que no han tenido voz sí claro darle luz a quienes hemos infortunadamente permitido que estén en la sombra darle nombre a quienes hemos permitido que se conviertan en una cifra y en una cifra incluso que hasta hemos dejado en el olvido entonces esto como dice César hay que humanizarlo y entender que esto es una oportunidad y esto apenas comienza a nosotros nos criticaban por ejemplo cuando íbamos a proponer la estrategia y nos decían y es que ustedes con qué víctimas han hablado y nosotros les decíamos hemos hablado con un cierto grupo de víctimas que hemos identificado con la organización de víctimas del atentado del avión de Avianca y con otras más pero ¿quién dijo que es necesario conversar con todas las víctimas para poder arrancar y para poder abrir la puerta a la conversación? desde 1941 los judíos entendieron que iban a vivir una tragedia y dijeron esto lo tenemos que contar y lo tenemos que empezar a reflexionar desde ahora y de esos 6 millones hoy solamente están identificados 4.2 200 mil millones de judíos 4.2 millones de judíos es decir faltan 1.8 y seguramente lo que decía César puede que no los identifiquen todos pero hay que hacer el intento hay que darle nombre a las cifras y lo que nosotros decíamos es aquí infortunadamente se le dio la espalda a esa época y a las víctimas también le dimos la espalda con muchas de las personas que nosotros hemos conversado nos han dicho pero por qué vienen ahora 30 años después a tocarnos la puerta y eso yo creo que lo debe sin pronar a uno y llamarle la atención acaso fuimos nosotros culpables también de ese olvido porque no les dimos la oportunidad a ellos de que la historia les reconociera su dolor y su tragedia y muchos están agradecidos pero también y yo los entiendo y creo que lo debemos entender muchos dicen no quiero abrir otra vez la puerta del dolor aquí tenemos una herida que como les decía yo hay que sanarla y yo también hago esta referencia porque es una herida bastante difícil de sanar pero no por ello debemos dejar de intentarlo ¿por qué? porque es un conflicto es un fenómeno bastante peculiar cuando tú hablas de la segunda guerra mundial tú estás de cierta manera legitimado para decir ellos y nosotros los malos y los buenos cuando hablas de la guerrilla cuando hablas de los paramilitares dices ellos y nosotros los buenos y los malos pero aquí en el fenómeno del narcoterrorismo en el fenómeno del narcotráfico difícilmente podemos decir ellos y nosotros porque aquí no solamente fue el cartel de Medellín aquí fueron muchos los que estuvieron cooptados por esa cultura mafiosa y aquí todos nos envolvimos entre todos entonces aquí más que decir ellos aquí hay que vernos todos como juntos como sociedad para entender que todos fuimos víctimas pero también todos tuvimos algo de culpa y de eso se trata entonces esta reflexión de entender que aquí a las víctimas hay que honrarlas hay que conmemorarlas hay que darle el espacio que se merecen dentro del libro y la historia de esta ciudad claro Alejandra y ese es un insumo muy importante de la tarea que se está haciendo en los colegios y con los estudiantes porque cuando ya se le pone un rostro a esas cifras cuando se conocen esas historias pues eso enriquece muchísimo la posibilidad de que los jóvenes justamente entiendan esa historia desde otra perspectiva claro es que es darle otra voz a lo que hemos vivido como ciudad precisamente ese ejercicio de darle rostro lo hemos venido acompañando en las instituciones educativas que sepan quién es Valdemar Franklin que sepan quiénes son esas otras héroes que nosotros hemos denominado que son unos valientes porque entregaron su vida y porque no es simplemente como lo decía el secretario los victimarios víctimas sino que venga cómo podemos entonces partir de este reconocimiento y entonces nuestros chicos allí generan otro tipo de reflexión a nosotros nuestras familias tienen unas narrativas muy interesantes y en estos ejercicios que venimos haciendo con los estudiantes una de las tareas que se les coloca es converse con la familia converse sobre qué pasó en el barrio y supongamos que les generó miedos y qué generó como pregúntele a la abuela pregúntele a la mamá y trae la tarea a la institución educa pues trae la tarea acá al aula y que se han encontrado obviamente tenemos padres muy jóvenes pero cuando se preguntan los abuelos cuando se trae esas narrativas y se traen esas historias se ponen en el aula y se puede conversar los chicos pueden identificar que precisamente todos como lo decía el secretario nosotros estamos ahí incluidos en una reflexión porque yo sí creo que todos de manera directa o indirecta estamos afectados fuimos afectados precisamente por este fenómeno del narcoterrorismo que tuvimos en la ciudad de Medellín y esto es una apuesta de transformación cultural porque ahí es donde queremos que el sector educativo abra las puertas en el aula que esto trascienda con nuestros chicos que se le dé rostro a las cifras hoy tenemos unos aproximados pero que esos esos famosos que tenemos pero también el tío del compañero el vecino mi papá también se lleven al aula y se vuelvan a abocar y es un ejercicio también muy simbólico muy sentido muy bonito de poner a nuestros chicos y a nuestros chicos y darle todas las herramientas a nuestros maestros para que generen estas reflexiones que si bien son muy sentidas y muy movilizadoras seguramente son el punto de partida de la transformación que queremos porque son nuestros jóvenes sin duda yo quiero devolverme un poco al tema ya como tal del parque inflexión ya decíamos que hace poco más de seis meses se llevó a cabo la implosión controlada del edificio Mónaco y comienza esta tarea recordemos un poquito cómo va a estar estructurado el parque cuáles son esos momentos que uno podrá vivir allí cómo está estructurado el proyecto bueno el parque según el diseño de los arquitectos ganadores que hay que recordar lo que se va a construir es el producto de un concurso público de diseño donde participaron más de 45 propuestas y un jurado independiente incluso por unanimidad que vale aclararlo determinó que esta era la propuesta ganadora de unos chicos de aquí de Medellín jóvenes arquitectos y el diseño que ellos proponen es un diseño que consta de tres espacios importantes uno el camino de los héroes donde consiste un espacio mediante el cual la gente ingresa al parque y va a haber alrededor del camino unos monolitos donde se hace referencia a algunos héroes representativos de la época también se encontrará lo que se denomina el muro de la inflexión es un muro arquitectónico donde hay un símbolo y es más de 46 mil huequitos en el muro y cada uno de esos representa una de esas vidas menos que tuvimos precisamente por culpa del fenómeno del narcoterrorismo como decíamos ahorita es una cifra apenas indicativa apenas sugestiva porque no tenemos ni siquiera las cifras determinantes de todo el fenómeno solamente por generar un contexto o una indicación decimos que en el periodo de 1983 y 1994 solo en Medellín sin contar lugares externos a esta ciudad épocas previas épocas posteriores solo en Medellín 46 mil 612 vidas menos entonces allí lo que queremos con ese muro es hacerle un honor recordar conmemorar esas vidas menos que perdimos esas vidas menos que significaron camas vacías en las casas puestos de la mesa familiar vacíos en las comidas familiares y también un tercer espacio donde tendremos el bosque la resiliencia donde también somos conscientes como sociedad que a pesar de haber tocado fondo pues esta sociedad también se caracteriza por su resiliencia por su capacidad de salir adelante desde la adversidad y a pesar de la adversidad y esto es lo que compone el el parque memorial yo creo que César quien nos ha liderado a partir de su experiencia este proceso también junto con los arquitectos ganadores del concurso pues podría dar un mayor detalle frente al parque memorial por supuesto que voy a seguir con César para que me cuente un poco pero tenemos una llamada Elida García nos llama desde el sector de Florida Nueva Elida bienvenida muy buenas noches muy buenas noches ¿cómo ha estado? muy bien usted muy bien adelante bueno los felicito por el programa y el programa pues tengo algo para decirle a la señora Alejandra que ella hablaba de que cátedra de paz ellos lo están trabajando con los grados de sexto y yo soy docente de primaria y he tenido experiencias que me han contado los mismos estudiantes de primaria que tuve también un estudiante imaginen usted desde los nueve años ya llevaba nueve personas que las ya había matado entonces muchas veces piensan de que nada más hay que tomar los estudiantes de bachillerato no en primaria también hay esa clase de personas que necesitan ser educados informados para mejorar esas clases de antivalores que tienen y muchas veces a la familia en los colegios necesitan esas orientaciones no dadas directamente por los docentes no porque es que si nosotros empezamos a dar en la aula de clase como es la cátedra de paz y se entra a esas y se toca esos temas entonces ya empiezan las amenazas para el docente bueno un tema realmente complicado Alejandra para doña Elia claro nosotros digamos que ahorita lo que estamos haciendo es focalizar la estrategia pero no podemos perder de vista que como maestros nosotros desde la educación inicial hasta la educación superior siempre en el aula hay un acompañamiento de los maestros nosotros desde primaria estamos viendo religión ética y valores nosotros siempre estamos acompañando en el aula o sea no perdamos de vista lo que pasa en las aulas de la ciudad de Medellín que siempre el propósito fundamental de la Secretaría de Educación es formar integralmente a nuestros niños y a nuestras niñas desde buen comienzo ya estamos trabajando las emociones en los niños y en las niñas nosotros tenemos psicólogos en las instituciones educativas que pueden acompañar darse cuenta qué le pasan a nuestros chicos y generar acompañamientos puntuales nosotros tenemos identificados casos precisamente desde buen comienzo hasta la educación básica donde tenemos chicos con situaciones muy particulares que hemos venido acompañando pero digamos que cuando hago referencia a Cátedra de la Paz es un poco focalizando un poco más la estrategia sin perder de vista que en ciencias sociales se ve transversal ética y valores humanos es un asunto transversal y siempre estamos trabajando la formación integral de nuestros niños niñas y adolescentes muy bien vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos para seguir conversando ya en la parte final del programa sobre esta estrategia denominada Medellín abraza su historia continuamos analizando el tema de Medellín abraza su historia ya nos explicaba el secretario privado César en qué consiste cómo está estructurado el parque inflexión cómo se sueña César con la experiencia y lo que ha vivido en otros países el día a día allí qué va a pasar cuando ya efectivamente se abra su puerta bueno entre los efectos podemos identificar la protesta eso genera los memoriales pero también va a generar conmemoraciones de individuos de familias de grupos que van a ir a recordar a sus seres queridos también esperamos que hayan también reflexiones más reflexiones sobre esos individuos que estamos tratando de recordar a través de producciones literarias y de cine esperamos también que la ciudad de pronto inspire la creación de más memoriales que también inspire la creación de días de recuerdo que pueden también ser una celebración nacional en la medida de que este memorial también inspire la creación de otros memoriales en otros puntos de la ciudad del departamento inclusive del país qué bien estamos observando incluso algunas de las imágenes del render de lo que va a ser este parque inflexión hay un tema muy importante Alejandra en el cual siempre hacemos hincapié en este programa y es el papel de la comunidad cualquiera sea su rol porque no podemos dejar que este relato sea una responsabilidad de los maestros o de los educadores sino que todos desde nuestra situación en la familia en un grupo primario en nuestro lugar de trabajo también tenemos que poner un granito de arena claro que sí como les decíamos ahorita la intención también de la alcaldía es generar esto es un pretexto para generar reflexiones pero sobre todo para cambiar la escala de valores de la ilegalidad la legalidad la valentía para identificar las capacidades que tenemos también como ciudad y sobre todo para hacer esa transformación cultural la ilegalidad ha tenido un lugar importante en nuestra ciudad y es precisamente desde la educación que generamos ese cambio que generamos la reflexión que generamos otra propuesta que pasamos a la acción y que construimos otra ciudad y con unos estudiantes apropiados empoderados pensando lo público el espacio de conversación y pensándose su ciudad es posible que iniciemos esa transformación que el secretario dice que si es posible que podamos lograr y con eso y con eso quiero cerrar secretario con ese llamado que efectivamente todos apostemos a ese cambio esa transformación que no va a ser en el corto plazo así es yo creo que es una invitación una reflexión que nos debemos ambiciosa difícil tomará tiempo será incómoda pero créanos que vale la pena vale la pena porque Medellín se tiene que transformar no solamente como ciudad sino como sociedad y esa transformación es a la que le estamos apuntando con estrategias como Medellín abraza su historia e incluso estrategias como parceros donde queremos valga aclarar recuperar a los jóvenes que nuestra ilegalidad misma día a día nos viene arrebatando pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche por contarnos sobre esta estrategia Medellín abraza su historia gracias a los televidentes la invitación por supuesto a que participemos activamente en este cambio de relato porque definitivamente la ciudad se lo merece muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Punto de Giro y los invitamos a continuar con la programación de Telemedellín